Y una noticia positiva a propósito del día de la madre, una mujer indígena dio a luz en plena estación de Transmilenio en Bogotá, por fortuna es también ante los gritos de auxilio la mujer fue atendida por tres miembros de la Policía Nacional quienes le prestaron la atención necesaria para garantizarle la vida a ella y a su bebé. La madre fue trasladada a un centro médico en la capital en donde reportaron un estado de salud favorable tanto para ella como para el recién nacido. El bebé nace en la estación del terminal Troncal Norte y posteriormente son trasladados ya mamá y bebé al hospital Simón Bolívar. El capitán Rodríguez que es el comandante de la Troncal Norte se ha convertido en el padrino, una persona muy especial y ha brindado toda la asistencia.